Hola, ¿cómo están? Soy Marcos Perestalia, soy de Paraguay, me dedico a la ciencia política. Me presento un poquito muy brevemente. Tengo una maestría en ciencia política en la Universidad de Salamanca, luego hice el doctorado en ciencia política en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y ahora actualmente estoy nuevamente en España, en Valencia, haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad de Valencia. Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio, dialogar con Casa de América para hablar de nuestra querida América Latina en general y para este caso en particular de las elecciones generales que va a celebrar Paraguay ahora el 30 de abril. Este domingo 30 de abril Paraguay va camino a celebrar sus octavas elecciones generales desde la transición a la democracia, desde la transición y el inicio de la democracia. Paraguay vivió una dictadura muy longeva, 35 años de la dictadura del general Stroessner y eso acaba en el 89 y allí se inicia la transición. Bueno, desde el 89 Paraguay ha celebrado 7 elecciones hasta ahora. De esas 7 elecciones presidenciales el partido Colorado ganó en 6. Estamos hablando de que un partido que sostuvo la dictadura también al mismo tiempo ha sido capaz de, en tiempos democráticos, de seguir gobernando el Paraguay. Bueno, para este domingo 30 de abril se eligen entonces presidente y vicepresidente de la república. Paraguay es un país presidencialista, como América Latina lo es. Se eligen 45 senadores, 80 diputados, se eligen también gobernadores. No hay que olvidar que Paraguay está dividido administrativamente en gobernaciones y a su vez estas gobernaciones tienen su legislativo que son las juntas departamentales. Los dos principales candidatos son Efraín Alegre por la concertación y Santiago Peña por el partido Colorado. Han aparecido muchas encuestas en Paraguay, pero desde lo que ocurrió en el 2018 las encuestas han quedado un poco en entredicho, digamos. No hay que olvidar que en el 2018 la mayor parte de las encuestas daban un triunfo abismal, un triunfo de una distancia de 35 puntos, estadísticamente irreversible, habían planteado, cuando en realidad las elecciones terminaban en un apenas 3% de margen. Entonces de alguna manera las encuestas, por lo menos las paraguayas, han quedado muy golpeadas, digamos. Hay una encuesta ahora en América Latina que se llama Atlas, que ha tenido bastante buenos resultados en las elecciones de Colombia, en Chile, en Brasil, en Argentina. Y esta encuestadora Atlas ya ha medido tanto en marzo como en abril y en estas dos mediciones Efraín Alegre de la concertación figura con un dos puntos arriba de Santiago Peña del partido Colorado. Bueno, hablemos de Efraín Alegre. Efraín Alegre y la concertación. La concertación es un espacio de convergencia donde están allí partidos políticos de centro-derecha como Patria Querida o Hagamos, partidos atrapa-todos, Cachor Parties como el Partido Liberal, que es un partido centenario, así como el otro partido tradicional de Colorado. También un sector de la izquierda como el Frente Guazú, que aglutina a este movimiento, a este espacio político liderado por Fernando Lugo, aunque ha tenido una pequeña grieta. Y un montón de movimientos sociales, la Federación Nacional Campesina, etc. Entonces, de alguna manera la concertación es un bloque variopinto, heterogéneo y liderado por Efraín Alegre y el Partido Liberal. Le acompaña a Efraín Alegre en la dupla Soledad Núñez, alguien que ya estuvo en la gestión pública en el gobierno de Horacio Cartes, aunque es independiente de ella, y tiene un perfil bastante tecnócrata, ha hecho una maestría en Oxford y desde allí tracciona votos desde el sector independiente o para el sector independiente. En la otra fórmula, Santiago Peña era un antiguo militante del Partido Liberal, aunque durante el gobierno de Horacio Cartes, él se afilia al Partido Colorado para seguir siendo ministro de Hacienda. Era el ministro de Hacienda de Cartes. Es de hecho el delfín de Horacio Cartes. Santiago Peña es una persona relativamente joven, también tiene un perfil tecnócrata, ha estudiado, es economista, ha hecho una especialización en los Estados Unidos, y ha trabajado en algunos organismos multilaterales económicos. El Partido Colorado es un partido muy potente, como les decía recién, así como sostuvo la dictadura durante 35 años, con lo cual afianzó sus lazos con la sociedad, con los empresarios, etcétera. De la misma manera, en tiempos de democracia, ha sabido seguir ganando elecciones ya en clave democrática. Es un partido muy potente en términos electorales, y aunque hoy podemos decir que tiene una crisis interna, porque el actual presidente de la República Colorado, Mario Abdo Benítez, tiene un enfrentamiento dialéctico muy intenso con Horacio Cartes, el anterior presidente de la República Colorado. Aún a pesar de esta crisis interna, el partido está allí disputando fuertemente la presidencia. Hay un tercer candidato, un tercero en discordia, que es Paraguayo Cubas. Su apodo es Payo, Payo Cubas. Es un candidato que apela al cinto como símbolo de la revolución. Ha sido detenido una vez pintando grafitis en la casa de supuestos jueces corruptos. Fue detenido. Dejecó en el despacho del juez, que lo privó de su libertad. De alguna manera, se convierte como en un símbolo de la resistencia en un país cuyas instituciones, como denunciaba Efraín Alegre, y en algún momento Payo Cubas también se sumó, un país tomado por la mafia. Unas instituciones corrompidas, tomadas por la mafia. Payo Cubas, según estas encuestas, estaría obteniendo un 10, un 13 por ciento. Y, por lo menos a nivel de hipótesis, es posible plantear que Payo Cubas está obteniendo votos a partir de la crisis colorada. De alguna manera, esta crisis colorada, según estas encuestas de Atlas, que plantean que Santiago Peña estaría hoy en un 35, 36 puntos, cuando que en realidad, en las dos últimas elecciones presidenciales, los colorados ganaron con 46, hay un 10 por ciento de pérdida electoral de Santiago Peña y del partido colorado. Entonces, una hipótesis posible es que Payo Cubas está ganando votos a partir de esta crisis colorada. Y, de alguna manera, también hay que decirlo, suma votos de un sector indignado, es un voto bronca, un voto enojado. Él logra activar, aparentemente, este sector no muy movilizado, muy enojado con la gestión pública del Estado paraguayo. Entonces, es posible que Payo Cubas pueda arrastrar votos colorados, de la crisis colorada, y también votos de un sector de indignados importante de Paraguay. Habíamos dicho recién que el eslogan histórico de Efraín Alegre, que ya se presentó entre paréntesis dos veces, 2013 fue derrotado contra Cartes, 2018 fue derrotado contra Mario Abdo Benítez, aunque unas lecciones un poco turbias, digamos, un escenario muy enrarecido con las encuestas fraudulentas que recién les hablé, etc. El eslogan de Efraín Alegre es Patria o Mafia, con lo cual él viene a poner sobre la mesa que hay un Estado cooptado por la mafia y que necesita ser liberado a partir de una alternancia como primer paso. Luego, supongo, habrán otros pasos, ¿no? La cuestión es que el año pasado Estados Unidos sancionó al expresidente de la República, Horacio Cartes, como significativamente corrupto y acusándolo de tener vínculos con el terrorismo. Y eso, de alguna manera, revalidó el sentido de la lucha de Efraín Alegre. De alguna manera, vino a confirmar de que lo que planteaba Alegre tenía, de alguna manera, algún sentido, alguna viabilidad, alguna verosimilitud. Y la sanción de Estados Unidos no se quedó allí. También fue sancionado el actual vicepresidente de la República, Hugo Velásquez. Luego prosiguieron algunas sanciones, incluso económica y financiera, contra todo el grupo económico Horacio Cartes, afectando también la financiación propia del Partido Colorado. Entonces, uno de los ejes de campaña, por lo menos planteado en la concertación, es esta idea de patria o mafia. También lo económico está muy latente en el debate. La concertación ha planteado medicamentos gratis, una baja considerable de la energía eléctrica a partir de todo lo que significa para Paraguay Itaipú, que es nuestra gran generadora de energía que compartimos con Brasil. ¿Por qué es importante esta idea de los medicamentos gratis? La pandemia. La pandemia vino a desnudar. Por supuesto que los paraguayos conocen perfectamente el mal sistema de la salud pública. Pero la pandemia vino a desnudar y a poner en tela de juicio el histórico mal manejo de la cosa pública en la salud. Y allí mucha gente incluso perdió sus vidas, perdió sus bienes en la búsqueda no sólo de camas, sino también de medicamentos. Bueno, la salud quedó en el foco de una población que de alguna manera urge tener un mejor servicio público, sean salud, sean educación, sean infraestructura. Bueno, entonces, medicamentos gratis es una de las grandes ofertas de la concertación. Por el lado del Partido Colorado, también lo económico está allí. De hecho, el eslogan de ellos es vamos a estar mejor. Hay algunas ofertas respecto a becas, a salud, a educación, etcétera. Entonces, la mejora de los servicios públicos tan maltrecha en Paraguay, la gestión pública está latente allí. Así que esperemos este 30 de abril. Falta muy poco para saber qué van a pasar en estas elecciones. Si el Partido Colorado logra conservar el poder cinco años más o, en todo caso, Paraguay transita por una segunda alternancia. No hay que olvidar que la primera alternancia fue en el 2008, esa fórmula de Fernando Lugo del Partido Liberal. Hoy la propuesta es al revés, es Efraín Alegre con Soledad Núñez, con también un bloque progresista integrando la concertación. Falta pocos días, veremos todo este abanico de hipótesis que le estuve planteando, veremos cuáles se cumplen y cuáles no. Para mí fue un placer compartir este espacio con ustedes. Me despido esperando encontrarnos nuevamente. Muchas gracias, muchos saludos. Adiós. Gracias.